Un saludo estimados suscriptores Aquí cocinando mis deliciosos frijolitos Es algo que a los salvadoreños siempre nos gusta No importa el estatus económico O donde estemos, los frijolitos siempre, siempre nos hacen falta Mientras que cocino mis frijolitos Voy a armar este, se le llama Keep Fly String Keep Y esto es para proteger la ventana de los insectos Mi ventana no tiene esa protección Quiero ponerla La ventaja de aquí en Australia es que Hay variedad de cosas Hay compañías que hacen a la medida Estas ventanas protectoras Y también hay otras que venden solamente lo que le llamamos el kit Que ya viene aquí todo Es simplemente para armarlo Vamos a ver que fácil o difícil es Estimados suscriptores Vamos a ver que es lo que viene en este kit Para reparar mi ventana Estimados suscriptores Vamos a ver que es lo que viene en este kit Vamos a ver que es lo que viene en este kit No sé cómo voy a hacer con esto. Además, vienen instrucciones. Y lo que es la tela anti-mosquito, anti-insecto. Eso. Quiero ver instrucciones. Está haciendo un gran calor aquí en Melbourne. En este momento está súper asoleado. La clave está en conectar estos dos palillos. Eso es. Y esta es la clave. Este es el conectador. Miren. Conectador. Vamos a conectar. Listo. Y llegué al final. Y luego el opuesto. Así es la cosa. Miren. Fácil. Estos son conectadores. En caso queremos el cuadro más grande. Veamos. Miren. Vamos a conectar. Como es de dos metros. ¿Verdad? Dos metros por dos metros. Pero si lo queremos menos. Entonces le vamos a aportar. Si queremos más largo este conectador también. Bueno. Realmente si es más largo o más. Este es el conectador apropiado. Vamos a ver. Vamos a conectar. Vamos a conectar. Vamos a conectar. Y si. Simple. Este cuadro en aceite. Digamos. Oil. Lo pintó mi hija. Para mí. Es una muchacha bastante artística. Es una muchacha bastante artística. La licita. Pero. Decidió dedicarse a la psicología infantil. Y. Y. Es una muchacha bastante inteligente. A los 21 años. 22. Va a cumplir. Cumplir pronto. Y pues. Pronto va a comenzar la maestría. La maestría. Así es que. Estoy muy orgullosa de mis hijos. Estimados suscriptores. Yo creo que. Lo más difícil de esto. De hacer esta. La. Protección. Para la ventana. Es. Eh. Poner. De esta cinta. Es plástica. O mejor dicho. Como de goma. Pero. Es un poco difícil. Presionar. Eh. Para. Este es la. 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 El protector. ¿Verdad? Para que no entre los insectos. Entonces. Para. Eh. Digamos. Pegar. Estos. Dos. Cosas. Necesitamos. Presionar. Esto. Miren. Aquí. Esto. Y eso es lo que me está costando. Ya me duelen los dedos. Me está presionando esto. Para que quede bien firme. Eso es. Lo que. Lo que yo encuentro. Un poco difícil. Está presionando eso. Ya me duelen los dedos. La verdad. Pero. Vamos a continuar. Y. Eh. Es importante. Que. No entren los insectos. Más que todo. Cuando está haciendo. Eh. Calor. Que. Uno quiere abrir las ventanas. Y. Es importante. Proteger. Así que. Vamos a ver. Como nos queda. Mi ventana. Ya está. Protegida. La verdad. Es que. Me costó. Esto. Las puertas. Tienen. Anti. Insectos. Estas. Telas. Anti insectos. Para que no se. Pasen. Los insectos. Miren. Queda. Bien. Cerradito. Los insectos. No se pasan. Pero. Estas. Ya son. Hechas. Profesionalmente. Porque. Si no. Se pasan. Bastantes insectos. Estamos. En. Verano. En. Melbourne. Pero. Bueno. Aquí. Cambio. El clima. De la noche. La mañana. Nubes. Se ve. Como que. Se va a venir. Un gran. Tormentón. En la noche. Cuatro. Podemos.